Viernes, señores, y estamos cerrando una semana con muchísimas informaciones, con muchos acontecimientos, sobre todo en el ámbito de la corrupción. Ha dicho la OPS, señores, que la normalidad llegará quizás en dos años, porque a pesar de tener la vacuna, la inmunización llegará. Dos años. Así que sigan con sus mascarillas, sigamos cuidándonos, sigamos con el distanciamiento. Ahora bien, ojalá que estos dos años para recuperar la normalidad, así llegue para que podamos recuperar la transparencia, para la normalización de procedimientos y dejemos tantas denuncias en el ámbito de la corrupción. Ahora bien, una semana donde cerramos con la afirmación de Milagros Ortiz Bosch, señores, oiganlo bien, de que ha recibido denuncias de corrupción de actuales funcionarios del gobierno. Y la verdad que cuando lo vi, yo dije, pero es que son apretados. Porque con todo lo que hemos visto de la medida de coerción, del caso Antipulpo, del odio de Ebrez, que doña Milagros Ortiz Bosch diga que está recibiendo denuncias de funcionarios del actual gobierno. Óigame que son apretados, señores. Son apretados porque sinceramente... Son pechuzes. La verdad. Tienen buen hígado, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que tienen una personalidad. Porque uno se supone que nadie debiera hacerlo. Pero quizás muchos, como uno dice, se atrevían a hacer una serie de diabluras porque pensaban que no pasaba nada. Pero eso fue antes del pulpo, ¿verdad? No, la declaración es la de ayer, doña Milagros. Sí, pero los casos son antes del pulpo. A mí me imagino. Ahora cogerán miedo. Y que después de este tablazo, los delincuentes lo piensan dos veces. Yo espero que lo piensen dos veces. En el día de ayer me refería justamente a las denuncias de interior y policía con respecto al porte de armas. Pero para mí también hay una institución que ha tenido por muchos años muchos ruidos, muchas denuncias, mucha percepción de corrupción. Y me estoy refiriendo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es un déficit de muchos años de una institución que se prevé que no aplica la ley, de muchas denuncias, muchos temas con el tema de los permisos, de los procedimientos institucionales, de la violación medioambiental. Y de denuncias ciudadanas que entienden que este ministerio se ha mostrado indiferente a muchas de las situaciones que se denuncian. De hecho, en esta misma semana hablamos del caso de Santo Domingo Este, de construcciones que inician sin los permisos medioambientales. Ahí tenemos el caso también del aeropuerto de Bávaro. Y podemos citar muchas situaciones. Así que yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente, que es complejo. Sabemos las diferentes situaciones que en el convergen que se prestan a corrupción. Pero Orlando Jorge Mera lo dijo cuando asumió que él está claro del reto que él enfrenta de poder restaurar el Estado de Derecho para el medioambiente, para los recursos naturales y para los ecosistemas de la República Dominicana. Y me alegra que él haya advertido y ha seguido advirtiendo que va a ser muy riguroso en perseguir los actos de corrupción que se puedan prever, que se puedan dar o que se puedan cometer a lo interno de la institución. Él está consciente, porque también lo ha dicho, de todas las violaciones a las normas ambientales que se han dado y las complicidades, sobre todo, que lamentablemente se dan por muchos servidores públicos a lo interno del Ministerio de Medio Ambiente. Por eso me alegró cuando leí en las noticias que en 114 días el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sometido más de 600 instituciones y personas por infracciones medioambientales. Porque, señores, es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la institución llamada a ser garante a cuidar el medioambiente y los recursos naturales, sobre todo porque se ha dejado de lado muchísimas situaciones. Yo sé que Orlando ha quedado entre las encuestas, entre los más valorados de los funcionarios en estos primeros 100 días. Hoy, señores, además de hacer el llamado para que se acabe y se cierre la corrupción en un ministerio tan importante como Medio Ambiente, y hacer el llamado para que la burocracia tan grande que a veces existe ahí adentro para cualquier permiso y las denuncias quizás también de muchos extranjeros que quieren invertir aquí y que encuentran tantos obstáculos para los procedimientos que tienen que ir a Medio Ambiente, que tienen que ir a la alcaldía, que tienen que ir allí y se la ponen en China, es también hoy propicio, hoy 11 de diciembre, que es el Día Internacional de las Montañas, para reiterar el llamado o al entendimiento o a la sensibilización de todos los ciudadanos de entender que las montañas, señores, son un ecosistema muy frágil y que tenemos que proteger. Yo sé que en esta época y esta semana nada más queremos hablar de corrupción y de casos y demás, pero estos temas no pueden seguir dejando de lado. ¿Por qué? Porque parte del desequilibrio ecológico que está viviendo nuestro planeta es una de las principales causas de que estemos hoy viendo enfermedades, virus y epidemias. Entonces, tenemos que seguir enfatizando y recordar, señores, que nuestras montañas cubren el 22% de la superficie de la Tierra, que también ahí vive un 15% de la población del planeta y que de las montañas es que se depende para el agua, para los alimentos, inclusive para la energía. Nuestras montañas, señores, aportan entre el 60 y el 80% del agua dulce del planeta. Y esas cosas no las queremos escuchar porque estamos en la movie de la corrupción y qué bueno, y la vamos a seguir enfrentando. Pero estos temas tenemos que seguir tomando conciencia antes de que sea muy tarde para nuestro planeta y para nuestras vidas, señores. Perdóname que te interrumpa tu comentario tan acertado, Francis. Sí, Jorge Mera, que está haciendo un buen trabajo, porque lo reconozco de corazón, pero si no salva las cuencas hidrográficas y las montañas, no ha hecho nada. Nada, Orlando, habrás hecho si tú no salvas las montañas productoras de agua y las cuencas hidrográficas del país, como bien dice la bizoña, Francis. No, mira, Orlando dijo que esa es su primera red, su primera obligación, preservar primero la fuente del agua. Y ahora sigue la novata del año y no la interrumpa más, que ella tiene derecho. No, para mí es un honor, para mí es un honor que ustedes intervengan. ¿Por qué? Porque sabemos que coincidimos en estos temas. Y déjenme decir algo de Orlando, que no lo conozco, pero lo he visto. Está trabajando como una hormiguita. Es medio aceitoso el tipo. ¿De verdad? Sí, tiene su aceite. Orlando es muy humilde. Mira, lo he visto trabajando como una hormiguita, sin mucho apamiento. Boicoté en el comentario a la revelación, boicoténselo. No, 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 está haciendo el trabajo, porque hay que ser justo. Ser justo lo primero, él está haciendo el trabajo. Claro que sí. Boicoteen el comentario, boicoteenlo, boicoteenlo. No, lo estamos fortaleciendo, porque la novata viene acertada. La novata no la revelación. La intervención de esta muchacha. Bueno, pero qué bueno que todos estamos coincidiendo, porque él está yendo a los sitios, porque hay que ver y cuidar, sobre todo lo que decíamos en estos días, Ricardo, la mancomunidad, madre de las aguas, que es donde se generan las aguas de este país, sigue siendo determinante, señores. Las montañas juegan un papel fundamental en la generación de energías renovables, la energía hidráulica, la solar, la eólica y el biogás. Señores, están en peligro nuestras montañas, no solamente por el cambio climático, sino por la degradación de los suelos, pero también, ustedes saben por qué, por la sobreexplotación de los recursos, porque resulta y viene el caso que nosotros, los seres humanos, nos estamos convirtiendo en depredadores y somos los que estamos destruyendo gran parte de esos recursos. Así que finalmente decir que debemos recordar el rol que tienen nuestras montañas en el equilibrio ecológico, que nosotros debemos cuidarla, debemos protegerla, que la ignorancia y la falta de conciencia de muchos ciudadanos contribuye también a que no entendamos el mal que le estamos haciendo a nuestras montañas y al medio ambiente. Esto, señores, es parte del avance de la sostenibilidad del planeta. En momentos, señores, en que tenemos virus y tenemos pandemia, la naturaleza te da o te devuelve, mejor dicho, lo que tú le das. Y el momento, señores, tiene que ser ahora. Así que el llamado, primero la felicitación a Orlando, que siga haciendo lo que tiene que hacer, pero falta mucho más de lo que él ha anunciado, más del plan de deforestación que ha anunciado, más de las 70 convenios nuevos que ha anunciado. Y sabemos lo complejo que es. Que se acabe la corrupción en medio ambiente, que se acabe todo este tema de la permisología y la burocracia excesiva, pero sobre todo que se enfrente todo lo que se tenga que enfrentar para que medio ambiente de una vez y por todas sea la institución que nos garantice, que cuida y que proteja nuestros recursos naturales y nuestro medio ambiente.